Hola, qué tal amigos y amigas, bienvenidos a una nueva transmisión de Pueyrredón Streaming, en este caso el especial por la primera rueda concluida hace algunos días y por haber alcanzado y superado la barrera de los mil suscriptores en nuestro canal de YouTube. Estamos con el Head Coach de la primera, Gaby Boca, qué tal, bienvenido, todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tener una serie de invitados a lo largo de este video que van a hablar sobre el plantel superior, sobre la primera en general y vamos a también repasar algunos datos. Gaby, lo primero que te pregunto es sobre cómo evaluás el andar de Pueyr en esta primera rueda. Yo creo que la verdad que arrancamos bastante bien. Digamos que después hubo una parte en la cual empezamos a tener un poco de altibajos, pero creo que estamos por el buen camino. O sea, empezamos a consolidar un poco más fuerte ese grupo de jugadores jóvenes que habían venido, empezaron a cada uno a encajar en este Tetris que estamos tratando de armar con el resto de los entrenadores. Y bueno, yo puedo decir que es positivo. O sea, nos engolocinamos un poco en un momento pensando que podríamos habernos quedado agarrados a la tercera posición, pero bueno, después volvemos un poquito a la realidad y creo que terminamos bien. ¿Qué lugar o qué puesto tiene que ocupar Puedredón siempre más o menos en esta categoría? No tengo un puesto. O sea, eso es lo que nos vamos a ganar fin de semana. O sea, cuando nosotros estemos bien conectados con el presente vamos a ser un mejor equipo y vamos a estar mejor posicionados también. O sea, por ahí dejemos a los dirigentes del club y tal vez a los entrenadores pensar a futuro y cuando los jugadores sepan cómo concentrarse en su presente van a tener un mejor futuro inmediato, mediato e inmediato, como quieras llamarlo, y van a aprender a ser un mejor equipo. Ellos tienen que concentrarse en el hoy. ¿Con qué categoría te agarró volver? ¿Qué categoría encontraste en la primera? Y bastante competitiva, te diría. Yo, mirá, ya hacía, ya me reconecté de vuelta con el club ya hace casi un año y medio, casi dos. Y la verdad que muy sorprendido de cómo evolucionó el rugby acá en Buenos Aires. Nada que ver con el rugby que yo jugaba hace décadas atrás, que era bastante, mucho más amateur. Hoy por hoy tiene una exigencia muy fuerte. Muchos jugadores están muy autoexigidos y está bueno eso también, más allá de que seamos amateurs y demás y que le meten mucha, mucha disciplina, mucha preparación. Me gustaría que fuesen más. En la medida de que tengamos más jugadores comprometidos con la preparación física, mental y demás, vamos a tener un mejor plantel. Y esa es la idea de acá a un tiempo. ¿Qué diferencia hay entre el jugador profesional y el jugador amateur de primera A de Buenos Aires o de top 12 o 13? La diferencia, yo creo que, bueno, obviamente física. Un jugador cuando llega a un nivel profesional ha pasado un montón de etapas y de filtros en los cuales pone su ego por sobre todo, porque es su carrera profesional, piensa en él. Después, bueno, son los entrenadores los cuales hacen que manejar esa cantidad de egos y demás para el bien del equipo. Pero creo que la diferencia, en definitiva, entre un jugador profesional y un jugador amateur es la motivación. En el rugby profesional es muy difícil motivarse. Acá en Puey es otra cosa. Eso es lo que me pasó a mí, por ejemplo. O sea, yo cuando agarraba y tenía que jugar con mi periodo cuando jugué profesional, me costaba mucho encontrar motivación. En Puey, todos los fines de semana era algo natural. Mirá, ¿eso le transmitís a los jugadores? No, no, porque cada uno tiene su forma de ver las cosas y demás. Yo lo que trato de hacer es, yo doy mi tiempo, mis pocos o muchos conocimientos, lo que dé, lo pongo a disposición de ellos, que son herramientas. Y después, bueno, nada. Yo lo que hago es trato de, digamos, meter todo nuestro staff de entrenadores juntos, que es espectacular. Hay mucha gente muy, pero muy competente y eso la verdad que me hace a mí el trabajo estar mucho más tranquilo, sereno. Eso es, el rugby amateur es espectacular. Porque eso en el rugby profesional no lo tenés. Y acá sí, yo estoy súper sereno, con gente súper competente y nada, espero que los chicos puedan aprovecharlo. ¿Con qué plantel, hablando de esto que me contaban los jugadores y qué sé yo, con qué plantel y club te encontraste cuando volviste de Europa? Y eso lo charlamos bastante seguido siempre con los entrenadores y demás. Bueno, ellos ya los conocen porque los conocen desde chicos, los han entrenado juveniles, incluso infantiles y demás. Me encontré con un plantel de gente, para decir, muy copada. Gente permeable a la información, gente permeable a las propuestas, con una buena, con una muy buena idiosincrasia. Siempre, eso yo digo, la verdad que nada que ver con los tiempos en los cuales jugaba yo, que fue el último año que jugué, fue en el 2001. Los grupos eran más difíciles. Hoy yo creo que tenemos una oportunidad histórica en la cual tenemos un momento bisagra en el cual podemos armar gente que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a crecer, que quiere mucho el club. Y bueno, nada, haremos con los colegas, haremos todo lo que podamos hacer, ¿no? Para que quede algo y que se haga carne, o las buenas cosas, ¿no? Porque nosotros también no es que tenemos todo buenísimo, pero las buenas cosas nuestras que queden de carne para el momento en el cual nos dejemos y los que vengan en la próxima etapa puedan disfrutar de lo que yo estoy disfrutando hoy en día. Porque yo estoy disfrutando muchísimo todo el trabajo que se ha hecho otros entrenadores de plantel superior, otros entrenadores de primera y sobre todo los entrenadores de juveniles. Yo estoy aprovechando muchísimo. Los recursos que tengo hoy acá son invaluables. Y la verdad que, bueno, nada, es un granito más de arena a poner en esta construcción del futuro inmediato y futuro del club. El año pasado también eras parte del cuerpo técnico. ¿Qué cosas creés que se mejoraron de un año al otro? El año pasado fue distinto por la pandemia y demás, pero ¿qué cambios ves en el plantel superior? La verdad que cambios no hubieron muchos porque, digamos, el mismo sistema de juego que teníamos el año pasado, lo que sí, crecieron los jugadores. Empezaron a creer un poco más en lo que tenían que hacer. Cambios sustanciales, no. Nosotros continuamos con el mismo trabajo. La idea fue no hacer cambios rotundos, sino creer en que estamos dentro de un proceso en el cual hay que ser paciente. Hay que pasar un mensaje de trabajo, de sacrificio y de crecimiento, sobre todo. Nosotros tenemos que crecer como club. Yo como entrenador, los jugadores como jugadores y los dirigentes también. Esto es un crecimiento de todos. Entonces, bueno, hay que creer en este proceso, hay que seguir construyendo, hay que ser positivo y darle para adelante. Cuando vemos la tabla de posiciones que hablábamos hace un rato, se ve a La Plata, se ve a Champa. En el top 13 vemos a equipos como V.A., que nos resultan cercanos, porque con V.A. jugamos hasta hace poco, con los tiros jugamos hasta hace poco. ¿Qué falta para llegar a esos equipos? ¿Qué falta? La verdad que yo creo que le falta crecer al club en general. Nosotros venimos de un proceso en el cual hubo una mudanza, lo sabe todo el mundo. Un proceso en el cual empezamos a tener una, geográficamente, gente bastante híbrida, gente de por acá de la zona, que va a ser el futuro del club, que es el presente ya, que va a ser el futuro, va a ocupar el 100% de la cantidad de gente que haya. Y ese proceso por ahí un poco, en un momento, no que no ha debilitado al club, pero sí hubo una etapa en la cual se empezaron a acomodar. Hay que tener paciencia. En este momento eso está siendo un trabajo. Yo hablo siempre del futuro, ¿no? Siempre. Y lo bueno es que nosotros, teniendo un plantel superior muy joven, en promedio de edad, podemos pensar a futuro y esperar que algunas personas que vayan siguiendo jugando en el plantel superior nos ayuden y después todo un buen trabajo en juveniles que viene de abajo. Yo creo que cuando hablamos del club y cuando hablamos de top 13, no se tiene que hablar solamente de la primera, sino que se tiene que hablar de un plantel superior, se tiene que hablar de unas juveniles que vienen jugando en grupos adecuados también para jugar y eso es la consecuencia de todos los trabajos que vienen haciendo también los equipos de top 13, ¿no? Por las veces todos juegan en grupo 1, ¿se dice? Sí. ¿En el grupo 1 o grupo 2? No, en el grupo 2 cuando tienen dos equipos. Bueno, en el grupo 2. Vienen jugando en el grupo 2, con una muy buena calidad de entrenamiento y demás. Y la verdad que yo escucho mucha gente que está cerca mío, otros entrenadores que también están metidos en la subcomisión de juveniles y demás. Se está haciendo un muy buen trabajo. Mucha pasión, mucho empeño, mucho sacrificio. O sea, esa tendría que ser la de Hidro sin que ser el club. Sea como entrenadores que como dirigentes y jugadores también. Hablaba recién del plantel joven. Tenés 5, 6, 7 jugadores grandes con experiencia y el resto son todos jugadores muy buenos pero que tienen pocos partidos en la primera, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte tenemos esos grandes jugadores. Tenemos jugadores que han vuelto hace poquito. Por ejemplo, un Mateo Romanelli que hizo un gran trabajo para volver, que tuvo paciencia, que pasó por las pres, que dio un ejemplo espectacular de humildad y de sacrificio y siempre con la mejor sonrisa y eso se contagia. La verdad que hay mucho para aprender a esa gente. No por nada jugó tantos años en primera y siempre fue partícipe. Toda la cuestión de acá, la conexión entre la mente y el corazón es importantísima. Yo creo que tenemos muchos ejemplos en plantel superior de gente así ejemplar y yo creo que los jóvenes tienen que aprender mucho de ellos. Y nosotros tenemos que saber también ponernos en el lugar en el cual ellos tienen que ocupar porque son las personas que nosotros queremos en el equipo. ¿Qué recordás de cuando vos debutaste en primera y de tus partidos en los Pumas y si eras muy joven, tenías la misma edad que algunos de los que están jugando ahora? No es que me acuerdo. Sí, yo era cuando debuté en primera chiquito, tenía 18 años. Nada, fue muy lindo. La verdad que yo fui muy bien recibido por padres de chicos que entreno hoy, por ejemplo, Loza Walter, jugaba en plantel superior, jugaba Martín Pañez, que eran mis ídolos, que yo me agarraba y abría el diario del domingo y los veía ahí. Y yo de repente se dio de un día para el otro. Bueno, 18 años y nada, fue espectacular. Fui muy bien recibido, la verdad. Más allá de que yo cuando hablé que eran momentos un poco con gente, un poco más de con carácter, digamos. Ajá. Con gente con carácter bastante fuerte y había más peleas, entre comillas, entre todos los caudillos que había dando vuelta, pero sí, fue muy bien recibido y la verdad que fue un de los mejores periodos de mi vida. Mejores periodos de mi vida, porque después, bueno, me afiancé medianamente, muy, muy rápido, en primera división y demás. Y nada, compartir con amigos, hacer amigos nuevos, porque el tema de pasar una manera de 19 en la cual vos jugás con amigos de toda tu vida, empezar a compartir con gente más grande y saber encontrar esa mezcla perfecta, está bastante bueno. Después, bueno, el tema de los Pumas y demás, bueno, se fue dando. El jugar en primera también me catapultó a que otras personas me puedan ver. Se jugaron seleccionados a Buenos Aires juvenil y después me llamaron para jugar con los Pumitas. Hicimos dos buenos campeonatos, 97 y 98. Y en 98 jugué en los Pumas también, que fue un gran orgullo de mi vida. Todo gracias a Puey. Así que, nada, mucho para agradecer y, la verdad, nada, seguir transmitiendo buenas cosas. ¿Te hubiese gustado volver a Perredón antes para retirarte como jugador? Sí, la verdad que sí. Es una cosa que me quedó y que, bueno, no la voy a poder hacer. Me hubiese gustado jugar uno o dos añitos en plantel superior, cuando todavía estaba a nivel para hacer buenas cosas. No lo pude hacer por cuestiones personales, pero bueno, después, cuando fui acomodando un poco mi vida, para decir, bueno, me gustaría, me encantaría volver a Buenos Aires por cuestiones familiares, cuestiones también mías, personales, y sobre todo también para venir acá al club. Lo primero que hice, me metí acá en el club y empecé a jugar los campeonatos de fútbol, porque, qué sé yo, conocí gente, me invitaron a dar una mano de vez en cuando, después me empecé a meter, obviamente me encantaba, y fui ocupando espacios de a poco y tratando de conectarme bien y trabajar en conjunto con los demás. Gaby, a la cámara, lo que quieras decirle a los juveniles, a las infantiles, a la familia en general de Puey. ¿Qué decir? Bueno, esta es mi visión del club, pero el club hay que disfrutarlo, hay que trabajar por el club, todos tenemos algo para darle al club realmente, sea desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista humano, todos necesitamos, todos necesitamos, el club necesita de todos, absolutamente. No importa si has jugado hasta menor de 15, jugaste hasta menor de 16, si has jugado algún partido en primera o lo jugaste, pero realmente este gran zoológico heterogéneo de gente se alimenta con todos. Y nada, ser positivo, siempre trabajar por el club, proponer cosas, pagar la cuota, es importante pagar la cuota, porque el club es un club de rugby y hockey privado y necesitamos de eso y bueno, de todo lo que se puede hacer, plantar arbolitos, pintar cosas y disfrutar con amigos, disfrutar con amigos que esto es lo mejor que te puede pasar. Venir acá y estar siempre rodeado de gente, de los hijos de los que jugaste y después el día de mañana vas a entrenar los hijos con los que entrenaste y se me agarraron realmente, como por ejemplo, yo jugué mucho tiempo con el padre señor Paquito acá y verlo y tenerlo ahora como una persona importante en la parte de comunicación del club es algo espectacular. Y bueno, todos, todos, absolutamente todos, en momentos distintos siempre vamos a tener un lugar muy, pero muy importante en este club. No hace falta agregar más nada. Gaby, muchas gracias. Señor Paquito. Un gusto. Un gusto.